Hola queridos amigos que tu sintonizas de nuevo aquí a Sammy de 5, acá es Michiwishi, bienvenidos al canal y yo fui seleccionada para hacer un tag titulado como empezaste tu trayectoria de cabello y ese tag me lo mando Millie's Hair Care Journey, ok? Consiste en 18 preguntas y las tengo aquí escritas y voy a leer Así que empecemos, la primera pregunta, ¿por qué empezaste tu trayectoria de cabello? Bueno, antes yo no tenía una trayectoria de cabello, yo ni planeaba tener una trayectoria de cabello Mi marido estaba viendo un par de cosas en YouTube, el cual yo no sabía nada de YouTube porque yo estaba como quien dice, en el underground, en el mundo oscuro, no sé Yo no sabía nada de YouTube ni nada de esas cosas Anyway, so, este, resulta que él estaba viendo unos videos de salsa viejos y yo dije, ah mira que chévere, ahí está Frankie Reed, que se yo que Pues mira, mira, este, búscate reggaetón viejo, a ver si aparece Búscate playero, búscate playero, búscate Denoise, you know? Y él empezó a buscar este, reggaetón viejo y apareció, y yo emocionada porque eso es lo mío, yo me crié con esa música So, después de eso, pasaron días y yo misma fui buscando en YouTube cosas No sé, yo creo que yo puse productos dominicanos Y la razón por la cual yo puse productos dominicanos es porque desde Puerto Rico yo estoy usando productos dominicanos, ok? So, yo dije, y esos son los que le hacen bien a mi cabello, eso es lo que yo conocía So, no sé por qué puse productos dominicanos, anyway Cuando puse eso en búsqueda, o sea, en search aparecieron un montón de muchachas haciendo tutoriales de productos dominicanos o sea, o reseñas Este, y yo, wow La mayoría que hacían esas reseñas eran afroamericanas Y con la primera que me tropecé, se llama Atia Aunque ella no estaba usando ningún tipo de productos dominicanos Me tropecé con ella, con el video de ella Y desde ahí, pues, me encantó Porque en ese tiempo, yo usaba químicos en mi cabello para estirarlo O sea, permanentemente Yo usaba alisados, ok? Lo que le dicen el de RIS o la crema alisadora So, me topé con el video de ella Me encantó la personalidad Me encantó como ella arreglaba su cabello Y me quedé con ella También, este, vi otros videos de otras muchachas Este, una que se llamaba Lorraine Tips Otra que se llamaba Al Rains Y solamente había una latina que se llamaba Que se llamaba, perdón, Chima O que se llama Chima Pero Chima estaba haciendo unos videos de vender sus productos, etc No estaba haciendo tutoriales así como tal Y yo dije, ven acá, yo creo que yo puedo hacer esto Yo creo que yo puedo, you know, brindarle a la comunidad afro-latina Tú sabes, los productos que yo sé, etc Yo creo que yo puedo hacer esto Esas personas me motivaron al principio Pero la más que me motivó fue a tía So, de ahí, yo empecé a hacer videos Porque las personas que aparecían en español No se veían como yo Y no tenían el tipo de textura que yo tengo en el cabello O sea, era una textura más suavecita y esto Y yo, espérate un momentito Tiene que haber gente que se parezca a mí You know, afro-latinas así You know, que son latinas, latinas 100% latinas Y tienen el pelo, este, rizado Apretado, afro Ok, con facciones negras Prácticamente Anyway, no había gente así Anyway, entonces, la segunda pregunta Rapidito ¿Cuánto tiempo has estado en YouTube? En tu trayectoria de cabello ¿Cuánto tiempo has estado en tu trayectoria de cabello? Bueno, yo empecé el canal 2008 Ok Ahí fue que yo empecé a hacer videos o tutoriales de cabello Y eso fue en el canal de Semide5 No el de aquí Ok Tercera pregunta ¿Tienes cabello natural, alisado o en transición? Ahora mismo tengo el cabello 100% natural Libre de químicos Libre de cremas alisadoras De todo eso Ok Pero cuando yo empecé el canal de Semide5 Obviamente lo tenía alisado O sea, químicamente tratado ¿Cuántas pulgadas tienes en el cabello? Voy a decirle como 20 pulgadas Mi cabello está debajo de la tira del brasiel O sea, en mi cintura Mi cabello me cae a la cintura Ok ¿Cuál es tu meta en tu cabello? En cuestiones de crecimiento Yo no tengo ninguna meta ahora mismo En mi cabello Simplemente yo lo dejo que haga lo que le dé la gana Si quiere crecer más, que crezca Ok Número 6 ¿Cuál es la textura de tu cabello? Mi textura es mixta Ok Obviamente no tengo el pelo láser En algunas partes lo van a ver Es rizo Un rizo más o menos suave Aquí lo tengo kinky Un poquito más Este duro Y aquí lo tengo Este rizo Pero un rizo Este Suertecito Diferentes texturas en mi cabello Ok Número 7 ¿Qué deseas en tu cabello? ¿Qué deseas en tu cabello? ¿Pero saludable o pulgadas? Las dos cosas Si tú quisieras Si tú hubieras Perdón Si tú hubieras que vivir Solo Con un producto de cabello ¿Cuál sería? El producto de cabello sería El silicone mix El fijador sin enjuague El acondicionador que no Se enjuaga Ok El silicone mix pequeño Porque ese Yo me puedo definir los rizos con eso Yo me puedo Me lo puedo poner para suavizar el pelo de todo Ok Número 9 El peor producto que has usado El peor producto que has usado Se llama Baño de crema de alovena Y ese producto viene de Venezuela Yo lo usé Y en mi cabello no me funcionó No estoy diciendo que no le funcione a otras personas Pero en mi cabello no me funcionó Número 10 ¿Cuál es tu peinado para salir? Mi peinado para salir es Definirme los rizos Y cuando pasa par de tiempo Me lo pongo en un moñito así Rápido Ya No me importa Ok ¿Eres adicta a productos de cabello? ¿Qué ustedes creen? Por supuesto que sí Número 12 ¿Cada cuánto tiempo aplicas objetos de calor? Bueno yo aplico objetos de calor Vamos a ponerle cada 6 meses Cuando voy al salón dominicano para que me estiren el cabello Eso es aproximadamente cada 6 meses O cuando las temperaturas empiezan a poder ser frías Porque yo siento que mi cabello se mantiene más Cuando las temperaturas están frías que están calientes So voy aproximadamente en ocasiones especiales o cada 6 meses Vamos a ver Número 13 ¿Tomas vitaminas para el cabello? No Debería pero no las tomo Número 14 ¿Cuál es tu aceite favorito? Hasta ahora no tengo uno Antes me encantaba el aceite de coco Pero ahora uso cualquiera Cualquiera que esté disponible y económico Pero ahora me está gustando más o menos el aceite de haragán Ese como que me está gustando ahora Anyway Número 15 ¿Cuál es la persona que tú admiras en cuestiones de cabello? Honestamente Cuando tenía el cabello alisado Ah tía Pero ahora que estoy natural Pues honestamente a nadie O sea no me Nada a nadie Número 16 ¿Cuánto te tardas en lavar? ¿Cuánto te tardas en el lavado de la cabeza? Yo me tardo aproximadamente como Vamos a ponerle como De 4 a 5 horas ¿Ok? Porque es lo que se lava Se desenreda Se estiliza Como de 4 a 5 horas ¿Ok? ¿Te tiñes o te pintas el cabello? No No me tiño o me pinto el cabello Uso ajena Pero la ajena Yo la uso para Que Las hebras del cabello estén más fuertes ¿Ok? ¿A quién escoges para Hacer Este tag? Ok Escojo a Afro Hair Additions Eso es Tayron Rodríguez 1 También a Lilicol También a Princess Afrosuero También a Visila Makeupholic Y a Healthy Hair Zone Y a Beautiful Afro Agas Lily Betty Esas son las gentes que yo escojo para que hagan este tag Esta es la semide 5 Agas Michiwichi Y sigue sintonizando Leditos arriba Bye bye Cuidense Cuidense ¡Gracias!